Perdió un jugador a puntos, este partido lo teníamos, pudimos someter a Sudáfrica, que no es nada fácil, así que el equipo mostró carácter, pero bueno, te vuelvo a decir, si le das espacio, si le das pelotas, si le das penales, te marcan puntos o te quiebran, y eso no, tenemos que seguir sin cometerlo. Faltó cerrado, digamos. Sí. No es fácil. Bueno, gracias. Listo, muchachos. Gracias a él.